Hoy queremos contarte historias que solo se viven en tu interior. Historias que vienen de dentro, llenas de aventura y alegría. De cambios y superación. De pasión. Libertad. Y sueños. Historias que merecen ser vividas. Y compartidas. No importa el coche que conduzcas. Lo importante es todo lo que tú hayas vivido dentro de él. Volveremos a vivir historias. Juntos y libres. Por ahora, quédate en casa.